Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas De lo que te huellas de ti y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser De aquel amor que quema mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no